Hoy nomás te digo, ya es tarde, ya viene mi familia para acá y tienes un desmadre en la casa, yo me encargo de los niños, ahí te encargo el piso, así todavía ¿Quién es el primero en arreglarse en Navidad y en Año Nuevo? El vato, ahí andas tú en chinga todavía atrapiando el piso, tú toda llena de chile colorado por donde quiera de los guisos te da el olorazo a perfume de hombre y yo no sé por qué hay vatos que les gusta vestirse de vaqueros en esas fechas, ¿pa' qué? Se les afigura que si no es de vaquero no llega el niñito Jesús o qué chido, no sé. Y ahí viene el ridículo, mira, va bajando el vato las escaleras, escalones, mira, ahí viene el pinche Woody a todo lo que da. Y Woody tripón pa' cabala de joder, porque mi delgadito está. Y viene y te dice, ¿ya estás? Ya voy, también falta trapear aquí. Yo ya le paré a los tamales mañana a ver si les sigo. Voy a hacer güeros de esos que no tienen nada, saben bien rico, tostaditos. Pero ya mañana, ya me cansé, pero me falta trapear aquí y allá y bañarme. Pero pues, si alguien me ayudara a trapearme, me metí a bañar. Pero pues ni modo, hasta que acabe. Ay, mujer. Nada más porque te noto estresada, ¿eh? Ándale, ve a bañarte. ¿De veras? Sí, de volada. Ve a bañarte. Y ya bañada trapeas, ¿para qué? Así, o sea, imagínate, o sea, no te ayudan los cabrones. Empieza a llegar su familia. Familia que uno ni quería ver, ¿a poco no? Va llegando la cuñada, la que dijo que iba a llegar temprano. Se me hizo bien tarde, se me hizo bien tarde. Ay, no, antes de que llegué. Ahí llega y se sienta y está chingui, chingue. Ay, dame refresco, vengo con bastante calor. Imagínate nomás, tu suegra. ¿A qué horas van a empezar el rosario? ¿Dónde está la devoción en esta casa? Llega tu cuñado, el metiche, que todo quiere saber. ¿Y siempre cómo le hicieron? ¿Y con lo que traían del banco? ¿Pagaron o no pagaron? ¿Qué le importa al cabrón? Ni que él te fuera a pagar el adeudo. Ay, está jodiendo, pero como lo pusiste de referencia, le estuvieron hablando y se enteró el ridículo. Ahí está. Llegan tus sobrinitos, siempre hay sobrinitos. Ay, que aunque sean niños, caen gordos, ¿a poco no? Ya nada más escuchas tu vocecita de, ¡Hola, tía! Ay, pues, su mal. Y hasta le hablas a tus hijos, porque sabes que esos niños son desmadrosos y van a ir a desmadrar las cosas de tus hijos y le hablas a tu hijo así, ven, ven, hijito, ven. Mamá, ven, ven. Ve, ciérrame los cuartos. Ponle seguro. Saca, nada más deja un solo papel de baño, porque estos cabrones se lo van a acabar. Y cuida tus cosas, mijito, porque si veo que te las destruyen, te voy a dar un chingazo a ti a ver si así se te quita lo pendejo. ¿Entendís? Fíjate los mensajes navideños que dice uno.